Ayer, desde hace un par de días atrás, inició Action Energy a nivel nacional una promoción de sus productos premium. O sea que está lanzado a promocionar los productos Quantum, que es la nueva línea de combustibles que tiene Action, lo que es Quantum Nafta y lo que es Quantum Diesel. Esta promoción tiene una vigencia desde el 5 del 10 al 22 del 11 y está enfocada a todo vehículo de pequeño porte. O sea, autos, motos y utilitarios, camionetas también, no para flota. ¿Cuál es la idea? Bueno, es que todo el mundo pueda probar el producto y de qué manera se incentiva a la gente. Se lo incentiva haciendo una primer compra por 20 litros del combustible que estamos ofreciendo, que son los productos premium. Y en ese momento se le hace entrega de un cupón donde hay una dirección por internet para ingresar. Entonces se carga a ese cliente ocasional y Action, por medio del sistema, le da una clave. Con esa clave, en la próxima carga que hagan, van a tener un 10% de descuento sobre esa carga. Y ya no es necesario que se carguen los 20 litros. Inicialmente se cargan esos 20 litros para que puedan llegar al 10% de descuento. Si en la próxima carga quieren hacer una carga también por otros 20 litros, se les vuelve a dar otro cupón. Es decir, viene el cliente, carga 20 litros, se les da un cupón que tienen que, mediante ese cupón, acceden a la web. Allí cargan los datos del cupón y se les entrega una clave. Vuelven la segunda vez y con esa clave obtienen el 10% de descuento. Y si quieren seguir participando de esta promoción deben volver a cargar otros 20 litros y así se les entrega otro cupón durante la vigencia de la promoción. Exacto, así tal cual como lo dijiste vos. Es súper sencillo, va todo por medio del post y se le hace el descuento en forma automática. Bien, encargan 2.000 pesos, se les termina cobrando 1.800 pesos. Y está para los productos lo que es Premium Diesel y Premium Nasta, que sería la Quantum nuestra. Bueno, y era eso un poquitito lo que le queríamos explicar. El producto es bueno, no van a tener problema, lo van a poder probar y van a darse cuenta lo que es el rendimiento y la calidad, la calidad del mismo. Buena propuesta entonces para aquellos que se quieran acercar a Action Energy, a conocer sus combustibles, a seguir apostando. Y bueno, y por qué no aprovechar esta importante promoción que está teniendo esta estación de servicio, lo cual creo va a ser muy aprovechada por todos los sancarlinos. Y yo creo que sí, yo creo que sí porque hoy por hoy un descuento más en combustible de un 10% es prácticamente la rentabilidad que tiene una estación de servicio. Porque si bien el número es importante, pero los márgenes son muy pequeños. Entonces, ganarse un 10% en la carga del combustible es un ingreso muy importante que uno se ahorra. Lo que les quería decir es que por semana no se pueden acumular los 10%. Por ejemplo, si viene en dos o tres oportunidades a cargar o tiene cupón de otro cliente, únicamente se le va a hacer el descuento en la carga que corresponde al descuento sobre un 10%. No es acumulativo, a eso queríamos llegar.